Muy buenas chicos, chicas, yo he oído una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Subasarise of New Champion y pues no acabé bien de subir el vídeo y resulta que ya está el otro vídeo con las estadísticas de jugadores europeos. No están todos los jugadores europeos, pero sí bastantes y hay cositas muy interesantes. Pues empezamos con Conti, que es un MT de Italia y bueno, antes de nada, como siempre, tenéis abajo en la descripción el vídeo original y demás cositas y las estadísticas de todos los jugadores. A lo que estamos, lo primero tenemos a Conti que es un MT de Italia que la verdad es que no destaca bastante. Es bastante pobre en todo, lo que más tiene así mejor es la defensa pero no es gran cosa. Luego tenemos a Mateo que es más de lo mismo no destaca en nada, lo único que tiene más poderoso es la defensa y tampoco es gran cosa porque el resto de estadísticas son bastante malas. La sorpresa de Italia, o una de ellas, es Gino Hernández que es un porterazo que está al nivel de Wakabayashi que lo tengo aquí como vemos en tema de técnica y de defensa está al mismo nivel lo único en lo que decae un poco Gino es en velocidad en comparación con Wakabayashi y en ataque. El ataque no me preocupa al ser un portero no sé cómo influirá si es que esa estadística influye en algo en el equipo, en el caso de los porteros porque ellos no van a atacar así que no sé cómo influirá pero no me preocupa mucho que tenga poco ataque un portero así que para mí pues está al nivel de Wakabayashi luego habrá que ver tema de pasivas habilidades, todas esas cosas tácticas y demás pero bueno, igual puede ser hasta un sustituto de Wakabayashi lo dicho, habrá que ver luego todas las demás cosas que hay detrás a ver cómo le influyen y en qué quedan las cosas pero tenerlo en cuenta para vuestro equipo luego pues seguimos y tenemos al Leonardo Rusciano que es un delantero bastante bueno no está al nivel de de Carlos Vara que es el mejor delantero para mí que hay en el juego por lo menos de los que hemos visto hasta ahora no está a su nivel pero se le acerca y eso es muy bueno si tuviese un poquitín más de técnica Leonardo pues se le podría acercar bastante más todavía o sea, en ataque le gana bueno Carlos Vara le gana en todo pero en ataque le gana es en lo que más le gana luego en esto que es como fuerza, poder, algo así el power pues no le gana tanto y perdón no le gana tanto apenas se nota la diferencia en tema de velocidad andan más o menos igual habrá que ver luego la estadística individual pero por el gráfico andan más o menos igual y en defensa pues los dos andan pobres así que tampoco pasa nada de hecho en defensa a lo mejor Leonardo hasta le gana un poco Carlos Vara lo que más destaca es en técnica en comparación con Leonardo pero Leonardo puede ser un buen delantero puede hacerle sombra no lo sé pero sí compañía Carlos Vara vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir luego ya pasamos a los Países Bajos y empezamos pues con otro delantero que para mí no es la gran cosa no destaca en nada así que pues nada vamos a continuar luego tenemos a un MT Ruth Clinsman que aunque no destaque en nada sí me gusta una cosa y es que es muy equilibrado no tengo las estadísticas individuales pero se puede ver por el gráfico que más o menos todo anda sobre 85 y me gusta que sea equilibrado porque así es muy polivalente y puede ir pues en cualquier situación en cualquier posición dentro del MT y bueno puede ser útil si se le pudiera entrenar y subirle las estadísticas pues estaría muy interesante habrá que ver técnicas habilidades y demás pero yo lo tengo ahí apuntado y voy a estar atento a él luego tenemos a Hans Doleman que es un portero no destaca mucho tiene buena defensa pero bueno teniendo a los otros a Boca Bayasi y teniendo a Gino Hernández pues tampoco me interesa mucho vamos a seguir Leon Dirk un defensa bueno diría que no destaca mucho pero es que no hay muchos defensas entonces pues oye voy a tenerlos en cuenta todos siempre hay que tener en cuenta todo tiene buena defensa y buena velocidad no destaca ni en técnica ni en ataque ni en el poder así que bueno lo dicho habrá que ver luego que como se desempeña pero bueno ahí está tenemos a Brian 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 como queráis decirlo que no sé pronunciar ese apellido vale ya está Croyford bueno como sea destaca muchísimo en ataque y en poder o sea no destaca baja un poco en técnica y en defensa pero destaca muchísimo en ataque y en poder o sea está el nivel de Carlos Vara en esas dos estadísticas Carlos Vara le saca un poquitín en ataque pero están muy cerquita el uno del otro si tuviera un poco más de técnica a Brian o Brian o como queráis decirlo voy a llamarle Brian vale si tuviera un poco más de técnica a Brian estaría el nivel de Carlos Vara y eso es un dato muy curioso y muy importante así que lo dicho es un jugador que yo por lo menos voy a tener en consideración y echado ahí el ojo y probar cositas con él bueno vamos a seguir 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 vale ahora pasamos a Inglaterra Reino Unido England como queráis llamarlo tenemos a Deanne o Dain o Dein como se pronuncia es un delantero y no destaca en nada de hecho es muy 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 pobre tiene mucho ataque y demás pero es que decae en todo lo demás es muy lento y no es que ni me lo pienso ni quiero verlo siguiente Robson una de las mejores defensas que hay en el juego la verdad no tiene un buen coste o un buen nivel así general por el hecho de que no destaca ni en técnica ni en ataque pero tiene una velocidad decente tiene muy buena defensa y muy buena fuerza muy buen poder que es esta parte de aquí entonces es un buen defensa que hay que tener en consideración y seguramente pues lo tenga en mi equipo además creo que tiene algún bloqueo que siempre están muy bien y habrá que verlo pero es muy buen defensa es muy muy buen defensa y ahora pues ya pasamos a los alemanes que serían los últimos de este vídeo todos los alemanes están chetados ya está o sea son como Japón y como Brasil están chetadísimos empezamos por Cornelius Hain que como veis es un buen MT no le hace sombra a Chubasa pero se le acerca bastante de hecho bueno vamos a compararlo aquí con Chubasa Ozone Ozora Ozuna que para eso lo tengo aquí no le hace sombra claramente a Chubasa le gana en muchas cosas pero ahí está o sea si no fuera por el tema de la defensa estuviera un poco más de defensa a Cornelius pues se le acercaría todavía más a Chubasa tiene buen ataque muy buena técnica muy buen poder y la velocidad no es la mejor del mundo pero también es bastante bastante buena bastante considerable a tenerla en cuenta entonces puede dar bastante juego y puede ser un peligro si te enfrentas a él sobre todo porque está bueno está cerca de los delanteros y su trabajo no es exactamente defender así que aunque no tenga buena defensa no pasa nada si tiene algún pase o algo pues va a ser un peligro o una buena herramienta según estés en contra o con él pues para llegar los balones a los delanteros luego pasamos a Hernán que este es un defensa bueno es un MT defensivo es un centrocampista defensivo aunque aquí está en un lateral yo lo posicionaría más en lugar de Chester por eso que tiro el vaso yo lo posicionaría más aquí en lugar de Chester pero bueno opiniones aparte bueno cosas personales aparte es un buen MT en los videojuegos en el Katai Tsubasa Zero y en el Dream Team la verdad es que me gusta bastante sobre todo en el Zero o Katai Tsubasa Zero porque es un buen MT tiene técnicas de ataque de regate de defensa de todo habrá que ver aquí en el juego qué tal es y por lo que se puede ver por estadísticas está bastante equilibrado vale de hecho lo que más te cae un poquetín que es por lo que no está equilibrado y todo es en velocidad pero por lo demás está muy equilibrado ataque y defensa están bastante equilibradas técnica es bastante alta y la fuerza también es bastante considerable así que lo mismo hay que tenerle en cuenta pasamos a Manfred Margus Manfred Margus madre mía bueno un buen ataque bueno es un delantero para empezar que no lo he dicho aunque se ve ahí 87 estadística pobre general pero si analizas individualmente tiene un buen ataque y un buen poder entonces ¿por qué decae? decae por defensa no tiene defensa es un jugador sin defensa alguna y también decae la técnica y la velocidad un poco pero bueno al ser un delantero pues no nos importa tanto la defensa sino el resto de cosas no creo que lo tenga en el equipo porque hay jugadores mejores como Carlos Vara mismamente pero está bien tenerlo en consideración y está bien luego habrá que ver técnicas y demás cosas y a ver qué tal es y creo que nos falta el bombazo de aquí o no vale si nos faltan tres jugadores que los tres son un bombazo Müller Deuster Müller es un porterazo está al nivel de Wakabayashi vamos a poner aquí al señor Wakabayashi aunque parezca que no porque decae un poquitín en lo que es tema de velocidad está al nivel de Wakabayashi en defensa andan igual Wakabayashi a lo mejor tiene uno o dos puntos más pero andan igual y una cosa que tiene Müller muy buena es que tiene mucho poder mucha fuerza que es esta estadística de aquí que no os puedo explicar porque tampoco sabría explicar muy bien cómo influye en el juego pero digamos que es como que te hace más resistente por así decirlo no sé explicarlo bien y lo dicho tiene muchísimo muchísimo poder muchísima fuerza y eso es bastante bueno para los jugadores sobre todo para los porteros entonces yo lo tendría en consideración y yo lo tendría en el equipo junto a Wakabayashi y junto a Gino Hernández de momento son así los tres que más me gustan de todos no destaca en ataque y tampoco destaca en velocidad son sus dos cosas más pobres aunque bueno en ataque tampoco es que nos importe mucho así que bueno la velocidad puede afectar puede ser un problema pero ya veremos luego pues tenemos a Frank Chester Frank Chester que me esperaba bastante más de él es un jugador bastante equilibrado que destaca sobre todo en técnica pero no sé me esperaba más de él me esperaba bastante más de él no me decepciona pero tampoco me parece de los mejores o sea hemos visto a bastantes otros que tienen mismas estadísticas que él pero más fuertes en algún punto así que bueno pero está bien lo dicho pasa lo mismo que no recuerdo cuál era no recuerdo cuál era era Rudy Rudy este este jugador Rudy bueno este de los Países Bajos si no me equivoco que era también bastante equilibrado en todo y me gustan los jugadores equilibrados bueno vamos a seguir y tenemos a Carl a Schneider qué puedo decir de él Carlos Vara alemán tampoco hay mucho más que decir o sea está el nivel de Carlos Vara donde tengo a Carlos Vara aquí está el nivel de Carlos Vara de hecho está por encima de Carlos Vara incluso y este lo que tiene a diferente de Carlos Vara es que tiene más poder y menos ataque vale o sea Carlos Vara tiene más ataque más aquí y menos aquí pues este tiene más aquí en esta parte y menos aquí pero ya está por lo demás o sea quiero decir eso no es algo negativo simplemente es un cambio y tampoco es mucha la diferencia serán 2-3 puntos no creo que sea mucho más y como podemos ver en temas generales le saca 20 puntos a Carlos Vara y nada está es superior a Carlos Vara por lo menos por estadísticas luego habrá que ver jugabilidad y demás y si se pueden conseguir los dos pues y sus estadísticas y sus habilidades y demás concuerdan bien o sea hacen buen trabajo juntos pues nada a tener a los dos ahí en la delantera dando caña porque son los mejores delanteros que hay y pues esto sería todo este es todo el análisis así un poco superficial de los jugadores y nada espero que os haya gustado que os sea útil y todas esas cosas estos son estadísticas individuales sin tener en cuenta ni técnicas ni tácticas ni habilidades ni las parafernales que ellos puedan hacer luego todo eso influye pero todo eso no lo puedo analizar sin tener el juego porque para analizar todo eso habría que probar combinaciones habría que probar a ver cómo suben los tiros las paradas todas esas cosas en función de diferentes pues circunstancias nada tenerle echado un vistazo a Müller a Schneider o sea los animales los alemanes van a dar bastante que hablar Müller Schneider Robson como defensa luego tenemos a Gino también por aquí el otro portero que también es bastante bueno y a Leonardo Rusciano también lo tendría bastante en cuenta bueno nada dicho esto tenéis abajo en la descripción pues todas estas estadísticas el vídeo original y nos vemos en un próximo vídeo que no sé cuándo será ni de qué será